Estoy feliz de estar aquí, creo que es un momento histórico donde hemos podido aprovechar un reto que es esa situación de pandemia que tenemos y utilizar los recursos que tenemos a nivel local como lo es el Infotep para entonces hacer algo positivo de lo que queremos, de lo que estamos viviendo y aprovechar este centro de Infotep y traer a la mesa programas que ayuden a capacitar a nuestra gente para que puedan viajarse a sí mismos adecuadamente y que también a los visitantes.